Libertad para les preces chilenes. Estimadas compañeras y estimados compañeros. Desde el levantamiento del pueblo de Chile contra el alza de los pasajes de metro, los servicios de transporte y las políticas neoliberales del gobierno de Chile, que dio inicio a una revuelta popular que dejó más de 11.300 personas detenidas de ellas, 2.500 que se encuentran encarceladas, muchas con investigaciones y sin condena, en prisión preventiva. Lo que ha sido interpretado como una acción de represión política buscando ilegalizar la protesta. Los presos que se encuentran en las cárceles de Chile desde el 18 de octubre del 2019, están privados de libertad por romper un torniquete, que se encuentran a la entrada de las estaciones del metro, por acusaciones de carabineros como testigos por incendio, agresión a la policía, saqueos, barricadas, quema de iglesias y bancos, etc. Muchas de estas acusaciones han ido cayendo por falta de pruebas reales o porque se ha demostrado la falacia de las acusaciones. Por tanto, para la ciudadanía en general, estas acusaciones son vistas como una venganza de parte del poder y del Estado contra quienes se han levantado contra la élite gobernante. Desde los primeros días de diciembre de este año, se ha iniciado una campaña por la libertad de los presos de la revuelta, que ha presionado a los diputados, ministros sin gobierno para que levante la prisión preventiva y los presos puedan cumplir el periodo de investigación con arresto domiciliario, el mismo tipo de sentencia que le han dado a carabineros acusados de violación de los de DHH, ya sea por violación, lesiones graves contra manifestantes, tortura y asesinato, de los cuales un número pequeño está en prisión preventiva en cuarteles de la policía. Llamamos a los anarquistas del planeta a sumarse a esta campaña y enviar cartas de repudio al gobierno de Chile a través de sus embajadas y consulados, exigiendo la libertad inmediata de los presos de la revuelta chilena. Y solicitamos a quienes puedan hacer manifestaciones afuera de embajadas, consulados e intereses de empresas chilenas que puedan hacerlo. Sólo la solidaridad es el arma de los trabajadores y las trabajadoras y de los oprimidos contra el Estado y el capital. Grupo Anarquista Geminal, Amigos de la AIT, Asociación Internacional de los Trabajadores. Asamblea Anarquista del Bio Bio.